Para esto vamos a crear el sistema digital de seguridad Visor 360, una plataforma inteligente de fusión de información e inteligencia que integra datos de todos los participantes del gabinete de seguridad. La secretaría de seguridad, la fiscalía, la policía de investigación, el Tribunal Superior de Justicia, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y otras áreas de gobierno de la Ciudad de México. Así, todos los días que nos vamos a reunir con el gabinete, en el gabinete de seguridad, contaremos con los elementos para tener la evolución de la seguridad pública y tomar las decisiones necesarias para reforzar lo que sirve y corregir lo que debe modificarse. Ninguna entidad federativa del país cuenta con una herramienta así de potente.